¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 No somos iguales Va a parecer un poco falso ¿no? porque estaba todo muy controlado y así sin quererlo ni beberlos de repente salen... acceda al ascensor para llegar a la base del cañón Vale, y de repente salen estos dos Bueno, estos tres Si me dices que salen de una puerta Que estaban ocultos, vale, tío Pero es que han llegado andando por el pasillo ese Que es enorme de cojones Muy bien, acabemos con esta bestia Dios, ese es el rat Hay que destruir cuatro columnas Y esto tiene pinta de estar plagado de soldados Vale, vamos a mirar un poquito el mapa Vale, no nos dice gran información Vale, recoge planos de armas avanzadas alemanas Eso es opcional Pues no sé ni dónde es eso, la verdad Pero vamos a pasar del opcional y vamos a lo gordo Vale, vamos a escondernos un poquito por aquí de momento Quizás debería intentar subir Pero arriba no sé si hay gente Quiero marcar Me quiero marcar a todos los enemigos posibles Para intentar tener por lo menos la situación lo máximo controlada Vale, por aquí no hay nadie Vale, voy a intentar subir por esta que es más alta Vale, ese me va a ver si intento subir Vale, supongo que lo que hay que hacer es intentar moverse entre las cajas Y ir matando a los enemigos con la World Rod Que no tengo tampoco muchas balas Pero supongo que alguno las irá soltando Vale, ahí hay otro Vale, vale, vale Vamos a tomarlo con calma Estoy echando en falta alguna cosa que haga ruido para poder Está lejísimo, si es imposible A ver si se da la vuelta y pasa ese de allí Vamos, por favor, tío Se queda embobado Mil años Es que este va a salir ahora A este sí le vamos a matar en cuanto salga Es ahí le podemos dar en las rodillas Así que quiere decir que cuando salga por aquí Se le... Mierda Esa bala que he gastado parece una tontería Pero me venía muy bien Vale, por aquí arriba supongo que tendremos más Mejor vista Vale, antes de nada voy a intentar marcar No sé a que haya alguien por estas pasarelas Ahí va otro Ahí hay otro Aquí hay otro ¿Cuántos más hay, tío? Hay un montón Supongo encima Donde más habrá será cerca de las Cerca de las columnas Que hay que explotar, ¿no? Lo malo es que ves Desde aquí esto no se puede Eso es imposible Ah, que he encontrado un cuerpo Vale, vale Vale, aquí hay uno más Que no he marcado Vale, vamos a ir moviendo Vamos a irnos tranquilamente por aquí A ver si llegamos a una de estas columnas No sé realmente cómo hay que explotarlas Hay que poner una carga Como hemos puesto antes Dios, es que pedazo de bicho, ¿eh? No sé si hay que poner una carga Como hemos hecho antes O hay que... O hay que simplemente a lo mejor Tirar una granada O algo así Vale, abajo hay un... Un generador Que hace ruido Sí, supongo que habrá que poner cargas ¿No? Para que luego explotarlo todo Y poder salir corriendo Porque si no, no tendría sentido Vale, vamos a ir a la que está más lejos Que parece que está más desprotegida Ah, vale Las cargas hay que ponerlas arriba O abajo En esta abajo Pero en esta nos indica arriba Así que vamos a aprovechar rápidamente Para ir a esta Ya que aquí no hay nadie Vale, sí, sí que hay gente Ahí hay uno Vale, pues sí Hay que poner cargas Voy a poner una carga Ya tenemos una de cuatro Vamos a echar un vistazo ¿Veis? Ahí hay otro Y ahí hay otro Y ya no puedo marcar más Y por ahí me había parecido Ver a otro Por aquí arriba No sé, ahora lo veremos Estoy asustadete Está muy peligroso Mira, ahí hay otro Trabajando Sí, ahí hay otro Pero claro, ahí no llego Yo sé ¿Veis que vaya bicho, chaval? No sé qué tendrá De bueno, ¿no? Porque tiene que ser Esto pesado de cojones Y consumirá esto De la hostia ¿Sabes? Que pueda Tiene una autonomía De tres kilómetros Vale, bien Ahí está indicando Que hay otro ahí adelante Pero no puedo hacer Tampoco mucho Vale, ahí hay otro más Joder, es que ya no puedo Marcar a más gente Y otro ahí Vale, esto no llega Vale, voy echando Un vistazo por ahí Bueno, una cosa Que me gusta Es que cuando pasas Por la luz El símbolo De que te pueden detectar Crece Dios, esta zona Está llena, tío Esta zona Está totalmente llena Estoy pensando A lo mejor Que como nosotros Tenemos la ventaja De Tenemos la ventaja De que estamos más alto A lo mejor Simplemente pillar el franco Y liarla, ¿eh? Porque Voy a intentar gastar Todas las balas Del Welrod Es decir Voy a intentar Hacer todas las muertes Sigilosas que pueda Y cuando haya acabado Las balas Pues simplemente Me pondré con el franco Dejo Pensé que no se daría cuenta Tío Vale, aquí se han alertado Tres Que han salido De esta habitación Lo cual me da a entender Que en las puertas rojas Con un Las puertas Con una lucecita roja Aparece gente Hijo de puta Me han destrozado Con un par de tiros Hijo de puta Tío Es que yo no le puedo Disparar Pero a mí sí A ver si se asoma Por aquí O algo Vale, estoy viendo Que aunque les dispare Aunque haya hecho ruido Por ejemplo Y hayan pegado disparos Estos ni se han enterado Por cierto ¿Se están abrazando? Se están abrazando Tío Hostia Por cierto Esto es una muy buena Una muy buena Un buen momento Para explotarles Lo tenía que hacer Lo tenía que hacer Porque es que esas oportunidades Me da coraje De no aprovecharlas Es un buen momento Para matar Y lo uso Y ya está En serio En serio, tío Coge aire Anda Es un tirón Bastante lejano Me voy a dejarle Porque me ha gustado Vale, venga Suficiente Mira Hemos ascendido De rango A ver si puedo matar Ese de abajo El pesado Coño Pesado de los cojones Vale ¿Quién más Me busca? Tú A ver ¿Por qué no tengo Ni un poquito De oxígeno, tío? Para respirar Y aguantar La respiración Vale Buen tiro Hostia Esto está cortado Pero se puede saltar ¿Verdad? ¡No! Joder Tío No puede ser Tío No puede ser Joder ¿Dónde hemos puesto La última placa, tío? Bueno La primera bomba Tío No me jodas Cabrón Desde aquí No, coño Es que estoy Por ponerme Desde aquí Simplemente A ponerme A pegar Tiros Como loco Y lo que surja Voy a ir a por este tío Mira Ya he encontrado La posición ¿Verdad? ¿Dónde este tío? Le voy a matar Me voy a subir Lo máximo arriba posible Es decir Que si me vienen A atacar Con Con pistola Van Ay, mira No Si es que no puedo Acceder hasta ahí No está comunicado ¿Y cómo se sube ahí? No hay escalera Ah, sí Vale Están ahí Las escaleras Joder Es que hay que cruzarse Todo el patio Macho Eh Pues nada Ese se cree que me ve Pero bueno Ahora hago así Tranquilamente Joder Tío Qué mala leche Coño Vale Joder Hay que matar a estos Vale Vamos a por ese Otra vez Joder Qué mal Macho Vale Ya está Vale No es tan complicado Simplemente hay que tener cuidado Y me he muerto por una tontería Que yo creo que lo llevábamos bastante bien Vale Aquí se ha enterado este Pero no pasa nada Que venga si quiere Vale Aquí lo que he hecho Ha sido primero Matar a este Y luego a este ¿No? No Primero fue el de la mesa Y este fue el que se enteró Así que vamos a matar a este Vale No se han enterado De donde estoy realmente Vale Estoy viendo a ese francotirador Colocarse Asómate Campeón Tengo tiempo ¿Eh? Dios Ahora se ha enterado todo Dios Pero bueno No pasa nada Es que yo creo que si me quedo cubriendo estas escaleras No se entera ni Dios Vale Otro fuera ¿Quién me ha dado? Hace uno menos Mira Ese se ha quedado ahí como bugeado Vale Es que les tengo a todos abajo ¿Sabes? Y no No puedo Vale Ya he aprendido que por ahí No se puede saltar No nos deja No se por qué Normalmente te da la opción ¿No? De saltar desde allí Vale Otro tonto Que me quería disparar Desde a tomar por culo Con una pistola Pero bueno Vale Estos que están tan cerca Ni siquiera hace falta Aguantar la respiración Para nada Vale Es que hay mucha gente aquí abajo Pero es que no les veo No No me da tiempo Ah mira Está subiendo Perfecto Vale Quedan un par Por aquí abajo Voy a moverme Voy a cambiar aquí de ángulo Ostia Pensaba que eso era uno vivo Pero no Vale Mantiene una granada A los putos locos Yo no lo veía Muy buena Muy buena elección Reubicado con éxito No vuelven a pillar ¿Quién nos ha pillado? Ese pringado Vale Ha sido un buen tiro Porque no tenía Aire Otro buen tiro ¿Qué cojones? Que me han tirado una granada Aquí al lado Hijo de puta Vale, vale, vale Hijo de puta Vale Necesito calmarme Para matar a ese ¿Dónde vas tú Corriendo campeón? Ya quería huir No veo a nadie Tío Es que están ahí Escondidos como ratillas Debajo mía Y no puedo Voy a empezar a moverme Yo creo A ver Ese que estaba ahí Sigue estando ahí Vale Ya van quedando pocos Calculo que quedarán Como mucho 10 personas Vale Nos reubicamos Eso siempre es bueno Ahí está Coño Como una sabandija Escondido El cabrón Y es que aquí abajo Ah, mira ahí Perfecto Vale Colocamos aquí Un segundo Explosivo Y vamos para abajo Ya para la siguiente parte ¿No? La siguiente zona Mira, ahí hay otro Vale Vale, vale, vale A lo mejor Debería pararme por aquí A buscar algo de Otra vez ha pasado Lo del sonido Ya no se vuelven a escuchar Las pisadas Tío Cartas del hogar Aunque claro Ahora no escucho No escucho a la gente Madre, madre, madre Madre Vale Mis disparos Si que se escuchan Dios, Dios ¿Quién me da? ¿Quién me da? Es imposible que me dé Es imposible Hay una pared Entre medias Botiquín ya Coño No entiendo, tío ¿Por qué mis disparos Si se escuchan Y los suyos no? Tío Qué mal dispara Es que es absurdo Macho Ahora, coño Es absurdo Lo mal que van Los disparos Y van Los noto con un poco De retraso A la hora de De disparar Cuando pulso el botón Vale Ya solo queda un pilar Que es el del principio Voy a volver a guardar Y a volver a entrar Es que no puede ser ¿Qué dices? De cero, de cuatro Ah, vale No El objetivo opcional Ahora mismo Si estamos Justo cuando he puesto El tercero Vale, vale, vale Es que digo ya Si no vaya liada Cabrones Vale, vamos a recargar esto Tenemos las balas Al máximo Vamos, esto está cargado Esto no Vamos a recargar Vale, quizá debería aprovechar Porque por aquí Me indica que hay un generador Pero bueno Como solo quedan aquí Cuatro o cinco Vamos a ir con calma Vamos a subir por aquí A ver si puedo marcar A todos No tengo mucho ángulo A lo mejor simplemente Con poner la bomba Ya vale, eh Porque no hace falta Matar a todo Dios Que parece que estoy obligado Y no es necesario Ah, vale Que Esto me parece un poco absurdo ¿Ves? ¿Por qué tiene que ser En ese lado Y no en Y no en el que a mí Me dé la gana Si El este va a explotar igual Mira, justo le damos Esto es imposible Que funcione, tío Está sin terminar Están ahí todavía Soldando chapas Vale, justo tiene que venir Una tanqueta de estas O como se llame Un semi-oruga Creo que lo llaman ¿Dónde hay que poner Una carga, dicho? A ver Pon una carga explosiva En el rat Vale, veo que van a ser Unos hijos de puta Vale, por ahí no paso Vamos a intentar subir alto Porque así el El vehículo este Que ha entrado No nos puede hacer nada Vale, ahí está No, 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 no Vale, a ver ¿Quién hay ahí? A ver, tío Es imposible que me vea Por esa rendijita enana Es que es Es absurdo, ¿sabes? A ver Semi-oruga Equipo 2 Distancia 50 metros Vale, vamos a intentar Darle la Mira, ahí hay más gente Vale, no sé si Con darle un par de tiros Ahí en esos lados ¿Qué dice? Ya revienta Pero vamos a intentarlo Vamos a ponernos esto Con la munición penetrante Menos mal que la hemos cogido Y allá vamos A ver, no te muevas Que lo... A ver, no Es que ya se ha empezado moviendo Y es lo último que me hace falta Vale, ahí me ve Y aquí no Porque ya sabemos Ya sabemos de dónde vamos a disparar A ver Todo bien Todo correcto Vale, esto de un tiro valía Ahora que he caído Perfecto Vale, esos tres se han asustado Como es normal Vale, vamos a cambiar la munición Perforante esta Que ahora no No nos hace ya más falta Vale La bomba del rat ¿Dónde hay que ponerla? ¿Arriba? ¿O dónde? Ah, vale Es que se puede subir A lo que es el rat A ver, tú mate Por favor Vale, a ver si este Se pone a tiro Y le mato Porque me está tocando Un poco las narices Uy, le he matado Pero si yo creía Que había fallado A ese sí que no Dios, creo que va a la rodilla A ver, vamos a dejarlo Nada, no nos pone en cámara ahí Súper guapa Porque no No hace falta No ha sido tan espectacular el tiro Vale Este que está un poco aquí Picado conmigo Joder Vaya fallo más tondo A ver, asoma Campeón Asómate, por favor No te puedo estar esperando Todo el día Vale Y se va para el otro lado Muy bien, campeón Eres un cobarde Vale Ya no nos ve Con esas cajas Pues es que estoy por Cogerle por la espalda Macho Es absurdo, tío Lo que falla esto Es absurdísimo Vale, hay que subir ¿Se pueden coger estas escaleras? No Vale, hay que subir por aquí ¿Estas se podrán coger? Estas ya sí, ¿no? Vale, no Pero estas sí Espérate que a lo mejor En vez de reventarlo Es mejor que no lo llevemos ¿No? Digo yo Vale, lo ponemos aquí Con este soplete O lo que sea Que hará que explote mejor Vale, hay que Largarse ya Escapa del hangar Odio estas escaleras Porque están muy mal hechas En el juego No me lo puedo creer ¿Cómo no? Vale, no No había que tirarse por ahí Tengo que escapar Suena una alarma Una alarma del infierno Del averno ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué suena esa alarma? Es lo que yo quisiera saber Vale, por no ir por todo el medio Porque a lo mejor ahora cuando va Ah, vale Que hay mazo de gente Por lo que veo Vale, he marcado a uno Y luego he desmarcado al otro Vale, ahí está Son solo cinco Es que si son solo cinco Les mato Vale, hay un sexto aquí No hay francotiradores Que yo vea Es que estos Van muy juntitos Tío, es que Es que Os lo buscáis, coño Es que os lo buscáis, tío Vais tan juntos Que el colateral me llama ¿Sabes? Me lo pide el cuerpo No, no puedo No puedo decirme a mí mismo Mira, si están metidos Uno dentro de otro Ah, y no doy al otro Muy bien Joder, están tan lejos Que los otros ni se enteran Muy bien Venga, fallo ya el tercero también Joder Qué mancazo Se va escondiendo el jodío Bueno, vamos a ir yendo ya para allá Hacia esa zona A este no le puedo dar Si no se asoma Ah, que hay un Hay aquí un Uno más Vale Necesito aquí que recupere un poco El aliento Porque es que si no Esto se mueve como Mira, ya está despejado Uff Un tiro muy fino, eh Porque Entre la caja Y su casco Había muy poco espacio Mira, ahí vemos al segundo Al cual hay que matar A ver si ahora se asoma En plan asustado Por el hecho de que ha muerto Su amigo Vale, pues no quiere asomarse El hijo de puta Pues vamos a ir ahí Con la MP40 Y vamos a reventarle Pero tranquilamente, eh Como amigos ¿Qué dices? ¿Qué es lo que ha explotado? La escapa del hangar Vale, hay que ir allí Vale, este está tranquilamente Así que Uy, que hay uno, chaval Ese antes no estaba, eh Os lo prometo Vale, como me ha visto Baja por mí Lo cual incluso me viene De perlas, ¿sabes? Porque así no tengo que Buscármelas Ingeniármelas Para llegar yo hasta allí Vale, venga, campeón Anda Vamos Joder, macho ¿En serio? Vale, menos mal Que desde aquí Ya le podemos disparar Vale, ahora tocará Hacer algo A lo mejor subir aquí A ver los fuegos artificiales Y ya por ahí nos vamos Porque parece que el mapa Se acaba O a lo mejor toca Desde aquí ahora Matar a Valen Que también es probable Vale, vamos a entrar En el nido Que es lo que hay que hacer ¿Qué haces con la World Rat? Tú, campeón Ah, y desde aquí Hay que dar a la Hostia, ¿y dónde he puesto yo la? Oh, oh Podemos dar ahí Os lo dije al principio Del vídeo Que Esto estaba para usarla Ahora Toda esa munición Que es del Uy, justo en el cablecito Macho Toda esa munición Que es del propio Rat Este o como se llame Va a caer encima Y va a pasar lo que va a pasar Por si no fuese poco Esto ya Mira, ahí está Valen Acojonado Por cierto Según está ahora Debería estar a tiro Pero bueno Caen Caen las columnas Va a intentar salir Y nos vamos a encontrar Cara a cara Diría yo Dime que me van a dejar Darle un tiro Ahora en los huevos No, se queda atrapado Nos lo vamos a gozar No soy como tú Yo recuerdo a quien mato Mete una bala de las suyas Y le va a matar Con su propia pistola Que es una Mouser De esa súper chula De la segunda guerra mundial Zas Entre ceja y ceja Buenísimo Vale Para tu casa campeón Y nos piramos Valen está muerto Y el RAD destruido Pero la guerra No ha terminado Bueno, esto no lo dicen Seguramente para un sniper elite 4 Hay muchos objetivos dignos De una bala Hombres que deben morir Hay que seguir trabajando Pues sí Aquí acaba Ya saltan los créditos Bueno Voy a hacer una pequeña review Como hago siempre Al final de los juegos Mira Control de plagas Me ha gustado mucho Mira Soldado habitual Y ahora creo que me dan otro Sí Toca recargar Me ha gustado mucho La verdad La historia La historia No vale para nada Porque simplemente Tú llegas Te dicen Te dan una excusa No es ni siquiera Una excusa Una historia Te dan una excusa Uy el Valen este Que jodido Anda ve y cárgatele Porque ni siquiera Le hemos conocido como malo No sé La historia no vale Simplemente en este juego Hay que centrarse totalmente En lo que es la jugabilidad Que por cierto Es buenísima Como juego de francotiradores Un 10 Porque tenemos muchas opciones Muchas formas de hacer las cosas Los puntos débiles Y todo eso Está muy bien Lo de las minas Y todo eso Te da muchísimas posibilidades De la forma Como tú quieras jugar Es que estoy seguro De que a lo mejor Te puedes pasar el juego Sin disparar prácticamente A lo mejor tirando piedras Y llevando a los soldados A que caigan en minas O cosas así Se puede matar a la mayoría Y la verdad Genial Yo lo juego en dificultad media La difícil ya Tiene que ser bastante curioso Encima metiéndote viento Y tal Muy chulo El tema sonido Muy bien Muy espectacular El tema este De cuando metes la cámara lenta El sonido Como también se ralentiza Luego lo del tema este De los rayos X Que ves donde le das Y tal Pues aparte de De curioso Le da un toque divertido Y un tanto humorístico No sé por qué A lo mejor yo soy el único Pero ver los ojitos Que tienen así Con la calavera Me hace bastante gracia A lo mejor también Se podía añadir A lo mejor Que tú puedas Coger vehículos Que ni siquiera Me he acercado a ellos Para probar Pero estoy convencido De que no se puede Lo próximo que subiré Será la misión De matar al Al lobo gris Que para ser exacto La misión es En la que hay que matar a Hitler Que va de que Hitler Viene de visita aquí A África Y hay que matarle Y también probaré un poquito El cooperativo Porque es lo mismo Del modo historia Y no tengo amigos Con quien jugarlo Y el multijugador Si lo probaré A ver que tal No he visto nada de él Supongo que será Más o menos lo mismo Y nada Mucha gana De seguir dándole Un poquito Me ha gustado mucho También el tema De los objetivos secundarios Que parece que no Pero le dan mucha Mucha más vida Y duración al juego Yo como no los he hecho También le da un toque De rejugabilidad Que puedo volver a jugarlo Para hacer lo que no he hecho Y conseguir el mayor porcentaje También para conseguir Las mejoras de las armas Conseguir las cartas Las Como es Lo de los nidos De francotiradores Luego también había Como cromos O algo así Una cosa muy extraña Y la verdad Muy buen juego Gráficamente No está mal No tiene tampoco Gran cosa Está bien Gráficamente está bien Pero tampoco Llama la atención Tiene como siempre Las cosas nuevas De la nueva generación Que si las luces Y todo esto El polvillo El humo El fuego Y tal Pero por lo demás No hay nada Tampoco Que sea alucinante Bueno Espero que os haya gustado La verdad Ha sido buen juego Nos lo hemos pasado muy bien He mejorado mucho Desde el principio Quiero volver a ver Con el descubrimiento Del proyecto Soyke Y para conseguir Que nada parecido Pudiera llegar a existir Las fuerzas aéreas Británicas Y norteamericanas Estuvieron bombardeando Durante cinco meses Con el objetivo De detener la producción De acero alemana Y poner fin a la guerra Se ha conocido Como la batalla Del Ruhr Cuyo clímax Tuvo lugar En mayo De 1943 En la operación Chastais Cuando el escuadrón 617 Destruyó las presas De Möne y Eder Los nazis cancelaron El programa RAT En 1943 Relegando el proyecto Bunderbaffe A una mera nota Al pie de la historia Vale Parece que ya Nos ha metido ahí Un poquito clase de historia Supongo que Su historia real No ficticia Como la del juego Y bueno Ya no se que estaba diciendo Que muy divertido Que si os ha gustado Pues que le deis a me gusta Que nos vemos En próximos juegos Lo próximo que subiré Como he dicho Lo de Lo de Hitler Y el multijugador Y de juegos Estoy esperando Bueno Tengo la beta de Destiny Así que el próximo vídeo También será Un poquito de Destiny Todavía tengo pendiente Subiros el multijugador De Watch Dogs Y ya no se que juegos Más así nuevos Puedo subir No me gusta subir Juegos antiguos Así que voy a probar O supongo que voy a esperar A que salga El contenido descargable Que pinta muy bien De De Infamous Second Son Que es este que controlamos A Fetch Y luego ya pues Después de agosto No se que va a venir al canal Sinceramente Hasta septiembre En septiembre ya empiezan a salir Juegos como Destiny En octubre empiezan a salir Juegos como Assassin's Creed Que le tengo muchas ganas The Crew Algunos más hay por ahí También yo que se A lo mejor con los Duty Battlefield Dependiendo de como este La economía en el momento Porque se juntan muchos juegos A final de año Y no se si voy a poder Comprarlos todos Espero que si Sería un placer Y nada Un saludo Y hasta la próxima Adios